El triunfo de Javier Milei significó la jubilación de un clivaje, la jubilación de una dicotomía, de un sistema binario, de una grieta, que nació en los primeros años 2000 como reemplazo de la vieja grieta, del viejo bipartidismo entre radicales y peronistas, que la democracia argentina siempre animó y que, bueno, de algún modo orientó la alternancia en los tiempos en los que no se metieron los milicos a gobernar de prepo a lo largo de nuestra historia. Ese clivaje era entre dos identidades políticas que nacieron de las cenizas de la explosión del viejo bipartidismo en 2001. Cuando en 2001 el que se vayan todos barre con todo, bueno, se genera un vacío, una incertidumbre que luego vienen a cubrir conjuntamente, simétricamente, el kirchnerismo primero y el macrismo después. Son casi simultáneas sus emergencias. Primero el kirchnerismo que surge en reacción a Eduardo Dualde, rompiendo con el padrinazgo de Eduardo Dualde, que en su momento lo unge a Néstor Kirchner, y el macrismo que surge como un reflejo, como una reacción a ese kirchnerismo y que aglutina a muchos de los que antes habían comulgado con el radicalismo, por un lado, pero también con otras alternativas más, llamemos institucionalistas. Bueno, la llegada de Milley es un grito de la sociedad de agotamiento con esas dos identidades, con el kirchnerismo y con el macrismo. Pero recién ahora, diez meses después, eso está saliendo a la luz con toda la nitidez que amerita. ¿Por qué lo digo? Porque los líderes de esas dos identidades, Cristina y Macri, están haciendo de todo por jubilarse a sí mismos. Ellos intentan impedir que los jubile alguien, en el caso de Cristina, intenta impedir que la jubile Axel Kicillof, en el caso de Macri, intenta impedir que los jubile Javier Milley, pero a la vez están exponiendo, y a mí me alucina la simultaneidad con la que lo están haciendo, están exponiendo cada uno su propia caducidad, en tanto líderes, no en tanto referencias, no en tanto actores políticos, si en tanto personas que pueden disputarse el rumbo del país. Mauricio Macri ayer lo dejó en claro en el discurso que dio ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde para mí bajó completamente todas sus banderas. Arrió absolutamente todo lo que había dicho, todo lo que había postulado, durante esa carrera política que hizo a partir de ser presidente de Boca. Pero todo, ¿eh? Todo. En primer lugar destacó la figura de Milley de esta manera. Pero la gente también votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta. La gente votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación. Y él no está haciendo algo distinto de lo que él les propuso. Él no fue a decir, síganme, que viene la revolución productiva, y hizo la revolución que después hizo Menem económicamente. Él dijo, yo vengo a hacer esto, y lo está haciendo. Y plantea las cosas en forma, muchas veces, áspera. Pero para mí la autenticidad lo vale. La autenticidad. Ese truco para justificar cualquier atropello a las mismas instituciones que él decía defender todo el tiempo en la época del kirchnerismo. Un tipo que le puso propuesta republicana a su partido. Que hacía de la división de poderes, del respeto a la libertad de prensa, su bandera principal. Que apelaba a organismos internacionales cuando el kirchnerismo ponía a discusión del Congreso, por ejemplo, una ley de medios. Que él después derogó por considerar que era un ataque a la prensa. Bueno, ese mismo Macri, el día en el que el principal periodista del principal grupo de medios de la Argentina, que es Marcelo Bonelli, dentro del grupo Clarín, es vilipendiado, atacado y defenestrado por el presidente, y atacada luego su hija en las redes del mismo presidente, el mismo día Macri dice, esto es una cuestión de autenticidad. También dijo esto Mauricio. Está dura la calle, a la gente le cuesta. Y la gente está bancando. Está bancando lo que en el 2015 no bancaba. Yo digo, no está escrito en ningún lado, pero si en el 2015, cuando aumentamos las tarifas, el 70% estaba en conte y el 30% lo entendía, hoy debe estar al revés. El 70-80% banca con dolor y el 20% sigue puteando. Entonces es un cambio, una madurez, que esa es la fortaleza de la Argentina, eso es lo que me sostiene a mí, a mí particularmente, la esperanza bien alta. Claro, ahora le da esperanza lo que antes lo horrorizaba. Si el gobierno peronista, por ejemplo, hubiese aprobado una eliminación de las exenciones de impuestos para los diarios y las revistas, por ejemplo, ¿no hubiera sido un ataque a la prensa? ¿No habría sido hoy motivo de escándalos por todos lados? Si un gobierno peronista hubiese puesto al frente de la AFIP o de la nueva AFIP o de la nueva DGI a un tipo que allanó medios de comunicación, ¿no habría sido motivo de escándalo en su época? Bueno, lo que pasa es que Macri ya no es el Macri de antes. Macri se jubila para que sus ideas no lo hagan y él entiende que las ideas de él ahora las lleva adelante Javier Milei. Cree que no lo van a jubilar por decir estas cosas o por hacer ademanes de poder, aunque el año que viene lo más probable es que ya no tenga ningún lugar en las listas. Claro, para él es cuestión de autenticidad. Escuchalo un poquito más. Él practica algo que a mí siempre me han criticado y que yo lo valoro, que es el sincericidio, la autenticidad. Lo bueno que tiene él es que no tiene dos discursos y los políticos no tienen que tener dos discursos. Tienen que decir lo mismo en público, en privado y bancársela. Y él es frontal. A veces es demasiado frontal, es demasiado duro, demasiado violento para algunos. Los viejos meados creemos en otro tipo de forma. Pero estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos y creo que su autenticidad es lo más valioso. Claro, él puede ser violento, pero es auténtico. Entonces que sea violento. Claro, lo importante es que la violencia la ejerza sobre el otro. Porque en el fondo, esto de los modales o esto de las formas, nunca le importó a Macri. Y ahora queda clarísimo. Ahora queda clarísimo que eran todas paparruchadas. Ahora queda clarísimo que todo lo que vendía en torno a lo institucional era falopa. Bueno, eso es lo que lo jubila a Macri de manera inapelable para mí. Porque lo hace en términos de una sucesión. Es Milley el que está llevando adelante con violencia eso mismo que él intentó llevar adelante rodeado de asesores de imagen, en los Durán Barba, los Marcos Peña y demás. Pero que en el fondo era lo que quería hacer. Es alucinante la simultaneidad. Porque la pelea con Kicillof expone la caducidad de Cristina Fernández de Kirchner que pedía al propio peronismo que se haga cargo, que tome el bastón de mariscal y que salga adelante a defender las ideas de la justicia social. Y que ahora que tiene a uno que lo hace, bueno, considera que no le agradece lo suficiente. Bueno, con Macri y su striptease pasa parecido. Él siempre vendió algo, siempre dijo que quería algo y ahora resulta que no era lo que le importaba. Por eso es que Milley aprovecha, muy vivo, y se da cuenta de que hay lugar, incluso para una política económica tan desastrosa, tan catastrófica, tan calamitosa como esta, como para, en la ausencia de los demás, convertirse en una referencia difícil de mover, difícil de empujar e incluso difícil de condicionar. Aún cuando estos aliados que los sostienen, porque Macri es eso, sostuvo sus vetos, es indispensable en su esquema de poder, aún cuando ellos crean que no los están jubilando.